Ahora sí, también. Pues con su permiso, señor presidente. Muy buenos días, señor presidente. Muchas gracias de antemano a todos los presentes por su tiempo, a todos los que nos ven en redes sociales, gracias también. El fútbol en México es un tema de interés nacional. No por nada fuimos el país con la quinta mayor asistencia en el Mundial de Catar. Este deporte es motivo de reunión y de unión para amigos, para compañeros de trabajo, con nacionales de todo extracto social y creencias políticas. Al mismo tiempo, el fútbol es un gran negocio. Estimaciones señalan que mueve en el país unos 2 mil 800 millones de dólares al año, de los cuales la Federación Mexicana de Fútbol pudiera abarcar cerca de la mitad. Desde hace algún tiempo, este enorme botín ha traído a muchas personas con ambiciones desbordantes, promotores y dueños que poco a poco han ido desvirtuando el espíritu deportivo del fútbol nacional para darle prioridad a sus ganancias. Este afán por el dinero los ha llevado a romper las reglas de competencia, a cerrarle el paso a talentos e incluso a incurrir en prácticas que son muy difíciles de no verlas como corrupción y evasión fiscal. El fútbol profesional es un negocio privado, eso es cierto. Pero también es cierto que toca a la esfera pública. Primero, por ser un tema de interés nacional. Segundo, por su amplio manejo del dinero público procedente de los estados y por gozar estos clubes de considerables condonaciones de impuestos, además de que les concesionan los estadios que les pertenecen al pueblo. Tercero, por el interés colectivo de miles y miles de jóvenes que depositan en estas instituciones su futuro y sus esperanzas. Cuarto, por los amplios indicios de defraudación fiscal que lesionan las arcas públicas. A estas razones y en vista de la coyuntura actual, añadiría una quinta. Estas prácticas retrasan el desarrollo deportivo del país. Como acabamos de atestiguar todos, México no puede permitir que estos grupos de interés continúen matando más generaciones de jóvenes con talento. Este reportaje tiene la intención de mejorar, corregir y no de perseguir. La intención es que nuestros jóvenes tengan mejores oportunidades, que haya igualdad entre hombres y mujeres y que tengamos un mejor nivel deportivo. No está de más decir que cualquiera de los mencionados en este reportaje tiene garantizado su derecho de réplica en el portal El Quintana Roo Mx. Doy inicio a mi presentación, señor presidente, no sin antes agradecer esta oportunidad. La compra-venta de jugadores a sobreprecio ha sido una de las formas en donde se generan más ganancias en el fútbol. Un promotor coloca un director técnico en un club deportivo de primera división que al mismo tiempo él mismo representa o mantiene relaciones con directivos en el club para luego buscar en el extranjero jugadores con un precio económico y revenderlos a equipos mexicanos en un sobreprecio del 100%, 200%, 300% y hasta 500%. El sobreprecio generalmente se reparte entre involucrados y hay moches para poder aceptar este tipo de precios. Las operaciones de compra-venta de jugadores no son vistas por el SAT. Y pongo algunos ejemplos de una transacción, de un correo electrónico entre promotores en donde básicamente están diciendo, este correo del 2012, están diciendo que el precio del jugador real, que por ejemplo en el caso del jugador Funes Mori, en ese momento su precio real era de 2.5 millones de euros y lo querían vender en 4.5 millones de dólares. O el de Vilchis, Andrés Vilchis, que fue un goleador de la Copa América, y pues bueno, pensaban sacarlo entre 1.5 y 1.8 para revenderlo en 4 millones de dólares en México. Bueno, también hay un correo electrónico en donde precisamente los promotores mandan un correo electrónico a un club deportivo de Colombia, en donde presumen que también son representantes de varios directores técnicos en México y ahí mencionan a muchos directores técnicos que juegan todavía y son muy prestigiados en México. Este apartado lo documenté muy bien en un reportaje que escribí en el Quintana Roo MX que se llama el Cártel del Gol, hay ejemplos muy claros ahí. Y pues bueno, me voy a pasar a la siguiente. Luego los contratos privados para evadir impuestos. El capítulo 5 del Reglamento de Transferencias y Contrataciones de la FIFA establece que en su apartado quinto, en el artículo 51, que todos los pagos de las operaciones celebradas, tanto de contado como a plazo, se efectúan obligatoriamente a través de una Cámara de Compensación. Esa Cámara de Compensación tampoco está regulada por el SAT, tampoco tiene, digamos, una vista. Y ahí pongo un ejemplo de un correo en donde precisamente el Club Atlas, en una negociación con un promotor, le decía que al momento de documentar esto, ustedes me solicitaron hacerlo en dos contratos, uno oficial para registrar frente a la federación y otro complementario donde se complementan los salarios y todo. Y estos contratos, bueno, pues también vimos aquí la compra del Club Pachuca, que realizó con una operación con un jugador de 7.5 millones de dólares, a una empresa que se llama Colarca S.A. de C.B., que en fuentes abiertas pudimos ver que es una importadora. Y, bueno, este es el uso, digamos, de los contratos dobles. Y para dejar más asentado este tema, voy a presentar una grabación entre un presidente de la Federación Mexicana de Fútbol en activo con un presidente de club en donde precisamente ellos hablan de los contratos por fuera y por dentro. Contratos por dentro es peculiarmente interesante porque está hablando el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y pues está violando su propio reglamento, porque se supone que debería de pasar todo por la Cámara de Compensación, pero pues él mismo está diciendo. Entonces, no sé si lo podemos escuchar. ¿Querés ir viendo en Duras y todo? Todo bien, gracias. Oye, gordito lindo. ¿Dónde? Por favor, usted gordito, no me ha pagado Morelia. No me ha pagado Tijuana. ¿Este ha estado encima de Álvaro? No, no son malas, son malas, cabrón. Diga a Guzmán, gordito, que no malas. Diga a Guzmán también. Que no chingue, gordito. Lleva más de dos meses. Creo que hay alguna bronca con el de... Porque Bonilla y yo hemos estado sobre ese pedo. El de Morelia es por afuera, ¿no? Sí. ¿Y ya lo metiste? No, no, es lo que tengo que... Por eso te hablaba. También hay que meterlo antes de la Ligia y todo este pedo. Sí, porque eso sirve, porque hoy, por ejemplo, mañana gana el Morelia y se mete a los cabrones. Sí. Es que es bueno que me dices, ¿de qué te mando? La carta y el contrato firmado por ellos, ¿verdad? El convenio. Sí, mándaselo a Enrique para que lo meta a controversias y inices la controversia. Pues sí. No quiero ese pedo, pero mamá me cago. Y también es pinche... Jorge ni me contesta, gordo. Hank, ¿cuánto? Ni me contesta. No, me duele. Está 15 millones desde hace dos meses, gordo. Y eso está por dentro, gordito. No, no, eso sí está resistido, sí. Veracruz me debe también, gordo. O sea, es que... Y Veracruz anda colgado también. Sí, gordito, es que sí está, cabrón. Ojalá ahí se metan, como tú dices, para que ahí nos agarramos de los huevos, cabrón. Exactamente. Pero lo que sí me da... O sea, a uno le exigen, mi gordito puta madre, cabrón. Yo qué yo así. Pero volvamos a toda la verga. No, yo nunca le fallo a nadie. Nunca le fallo a nadie. Cuando están por afuera, está, cabrón. Pero ya ves este por dentro también de que es buena, cabrón. Bueno, pero ahorita se lo... Pero a este güey, como siempre se espera en el timodio, el hijo de puta. No, no, pero eso no es nada, porque... Ahorita le habla con... Nunca le fallé. Fueron nueve millones de dólares que le pagué. Todo lo he pagado. Y este hijo de puta, no mames. O sea, y contrato a un técnico, Miguel Herrera, desde... Ni un y medio de dólares, ni siquiera se apuesta, que gana. O sea, no mames. O sea, es que sí mismo, cabrón. Tengo que me imputa, cabrón. Ahorita le des. Perdóname, gordito. No, no, no. Es que yo le dije que me he molestado, pero es que tú tienes más peso, gordito. No, no te entiendes. Ahorita le... Es interesante porque hablan de los contratos por fuera y por dentro, y está hablando Decio de María, quien era el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, con un director, con un presidente de club. Y bueno, pues complementando la información, después Decio de María le marca precisamente a Jorge y le pide que le pague, por favor, a Jesús Martínez. También tenemos esa grabación, que no la incluí. Entonces, voy a pasar a la siguiente. La compra, la presunta compra regular de un club, la franquicia Delfines, quien era el expropietario Amado Ñañez, el de Oceanografía, que fue incautada por el SAE, la Federación Mexicana la desbloquea y se la vende en el 2016, o la vende, más bien dicho, en el 2016 la comercializadora e innovadora de Monterrey S.A.S.B., cuyo juicio es la instalación de redes y sistemas tecnológicos. Y esta es la que vende la franquicia Club Delfines a una empresa que era propiedad de Alejandro y Lagagorri en 12 millones 800 mil pesos. Se la vende a una empresa que se llama TM Sports Club, SAPI, de CB, propiedad de Alejandro y de la familia San Román. Luego de esta transacción ellos le cambian el nombre y le ponen la Jaiba Brava de Tampico. Para luego desde el gobierno de Cabeza de Vaca empezar a bajar dinero público del estado de Tamaulipas en las cantidades que le dio, esta información es de Elefante Blanco, donde le dio a Tamaulipas 58 millones de pesos anuales a este club. Lo sacaron desde varias secretarías, sacaron desde la Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría del Bienestar, la del Instituto del Deporte, la Coordinación de Comunicación Social, la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Bienestar Social, la de Educación y la Secretaría de Seguridad Pública en estas cantidades. El gobierno de Tamaulipas dio esta cantidad de dinero y para la recepción de esos recursos presuntamente Alejandro Hilagadorri presentó y presuntamente abrió una cuenta bacaria a espaldas de la familia San Román, o así lo confirma la información que tenemos en las manos. Y la familia San Román se entera de estos contratos luego de que fueran publicados por el reportaje que se llama Jaiba Brava, del periodista Carlos Manuel Suárez, del portal Elefante Blanco. Pasaré a otro ejemplo, otro ejemplo de dinero público en el fútbol, el llamado modelo Pachuca. Murillo Karam le vende a Jesús Martínez el equipo del Pachuca en cerca de un millón de pesos cuando valía casi 10. Luego otro gobernador, Núñez Soto, le dona dos terrenos, el Hacienda de la Concepción, propiedad del Estado y parte de la zona plateada, en donde hacen una universidad de fútbol privada, que hay que decir que es carísima, que no es nada fácil estudiar, nada barato estudiar en esa universidad, y hacen un hotel, un centro de convenciones, estacionamientos. El regalito aproximadamente fue de dos mil millones de pesos pertenecientes a los hidalguenses. Luego, Osorio Chón, también como gobernador de Hidalgo, también da dinero público para hacer lo que se convirtió el Salón de la Fama. Estas son condonaciones de impuestos que se le han hecho a clubes. Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto le condonaron dos mil seiscientos veinte millones de pesos de impuestos a doce clubes entre dos mil siete y dos mil dieciocho. Tenemos que al Cruz Azul le condonaron cerca de los trescientos treinta millones, al Toluca, veintiocho, al Atlante, sesenta y uno, al Guadalajara, nueve, al Templo Mayor de Chivas, cuatro, a la promotora deportiva de Guadalajara, cuatrocientos sesenta y ocho millones, al Club Atlas, trescientos cuarenta y ocho, a Pumas, catorce, a Pachuca, siete, a Impulsora de Fútbol de Aguascalientes, siete, al Veracruz, doscientos cincuenta y tres millones, y al Club Monterrey, mil ochenta y cuatro millones. Sí quiero decir que esta no es toda la información, hay más condonaciones, pero no pudimos accesar a esta información. De hecho, esta información fue relevante porque se tuvo que entablar un juicio para poder que se hiciera pública. Luego viene la violación al artículo cuatro de nuestra Constitución, que habla de la mujer y el hombre son iguales ante la ley, esta protegerá a la organización del desarrollo de la familia. También en el mismo artículo habla que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Sin embargo, las jugadores profesionales de fútbol en México no tienen las mismas oportunidades de salario que tiene un varón. Y esto, las mujeres ganan entre seis mil y sesenta mil pesos, mientras un hombre puede ganar desde cien mil hasta cinco millones de pesos mensuales. Cuando investigué sobre este tema me decían que no es negocio el tema del fútbol femenil o no llenan los estadios, pero también hay que decirles que tampoco hacen la misma publicidad, que tampoco hacen la misma mercadotecnia, que tampoco impulsan al fútbol profesional femenil como impulsan el varonil. Y esto es una desigualdad que hay en el fútbol entre los hombres y las mujeres. Ahí puse dos contratos que tienen ejemplos de salarios de una mujer y un hombre. La siguiente lámina, por favor. Aquí pongo actos inmorales antideportivos que se dan en el fútbol. Por ejemplo, el cobro a padres de familia para que sus hijos debuten o tengan más minutos de juego. Tenemos documentados más de 50 casos de padres de familias quienes por miedo de represalias contra ellos o sus hijos han pedido anonimatos en donde les piden dinero precisamente para debutar a sus hijos, para poder debutar, hacerlos jugar. Como ejemplo, tenemos el caso de Jesús, quien señala al profesor Gonzalo Román Bolaños de haberle pedido 400 mil pesos en concepto de patrocinio para debutar a su hijo en el Alebrijes de Oaxaca. También en este caso hay otro, ya tiene una denuncia penal contra otro promotor que le cobró otro dinero para poderlo debutar en otros clubes. Después venimos con la preferencia de lo económico y no por lo deportivo. El afán de priorizar los beneficios económicos para los dueños de los clubes, estos toman la decisión de eliminar el ascenso y el descenso, lo que ha perjudicado el nivel de competitividad en la Liga MX. Y pues bueno, lo hacen para que sus clubes no bajen y porque cuando baja un club a la Liga de Expansión, pues baja considerablemente el precio de la franquicia y las ganancias que tienen de ellos. También hoy en día cada club puede tener hasta ocho extranjeros jugando en la cancha, lo que limita el espacio a los jóvenes talentos mexicanos y fomenta el negocio de la compra-venta de jugadores a sobreprecio y el presunto fraude fiscal del que habíamos hablado en la primera lámina. Antes no era así, antes había nada más cinco. Y la multipropiedad, que está prohibida por la FIFA, la cual ha aumentado en los últimos años en México y que causa un grave conflicto de intereses en el fútbol mexicano. Esta me trajo mucha la atención, porque la mayoría de los ciudadanos creemos que los Pumas son de la Universidad Autónoma de México, pero no, en realidad son del Club Universidad Nacional AC, una asociación civil con una personalidad jurídica propia ajena a la universidad, a la cual están integrados empresarios, periodistas, políticos, exfuncionarios de la universidad y funcionarios activos que necesitan tener en esa asociación. Y pues uno de los que es dueño, aparece como socios en la parte de los Pumas, pues imagínense, es Ciro Murayama Rendón, consejero del INE, Jorge Espinosa de los Monteros, quien es promotor y vende jugadores también. De hecho, ahorita a él se le da que hayan contratado a Dani Alves ahí en los Pumas, o sea, un grave conflicto de intereses, ha vendido muchos jugadores en México, es perteneciente al reportaje que escribí del cartel del gol como uno de los operadores, promotores con más transacciones, que lo hacen a través de prestanombres, que esto es importante. Llegar a ellos es muy complicado, porque usan a otro, a otro, a otro para llegar a esa transacción. También están Alejandro Mediamora, exnieto del abogado, también hijo de Eduardo Mediamora, Raúl Medina Mora, Alonso Carvajal Villacienzo, que es comentarista de Televisa. Y bueno, este reportaje fue publicado por Mauricio Romero en el portal Aristegui Noticias. Y pues bueno, es bien interesante, porque la universidad le da 50 millones de pesos anuales y le presta el estadio a esta asociación para que puedan llevar a cabo sus actividades. Y me llama mucho la atención, porque antes de hacer esta separación, todos los jugadores que salían de la UNAM pues tenían que estudiar y tener una profesión para poder seguir jugando. Y por eso vimos la generación de Hugo Sánchez, y por eso el máximo goleador de nuestro país pues también es odontólogo. Y dentro de sus compañeros había veterinarios y otro tipo de profesionistas. Hoy en día ya no necesitan estudiar los jóvenes y muchos ponen su esperanza en el fútbol y después no los debutan y después los engañan, les cobran. ¿Y qué pasa? Pues se quedan sin una carrera, sin aspiraciones o con una preparación académica y los frustran. Y tengo documentados varios casos de jóvenes que tienen 24 años, no los debutaron, son excelentes jugadores, han jugado en la selección nacional sub-15, sub-17 y después no los debutan en primera división y se quedan ya sin la esperanza y les rompen la esperanza y luego no saben ni qué hacer porque no estudiaron. Y eso no pasaba en la Universidad Autónoma y hoy sí pasa. Y bueno, pues el fútbol se le quitó a la universidad. Tengo una serie de conclusiones que me gustaría decir, que hay una falta de regulación por parte del Estado muy grande en el fútbol y esto complica la recaudación y fomenta el lavado de dinero y la evasión de impuestos. Se debe fortalecer a la Comisión de Apelación y Albitraje del Deporte, la conocida como el CAT, y se debe prohibir que cualquier persona vinculada a un club deportivo sea presidente o consejero de esta institución. El CAT debe de abrir carpetas de oficio cuando un hecho público notorio denuncie alguna irregularidad en el fútbol y debe tener carácter coercitivo porque en este momento no lo tiene. También una tercera recomendación es quitar del control de la Federación Mexicana a las televisoras. Hoy en día las televisoras tienen el control de la Federación y de la Selección Mexicana y yo a modo de sugerencia, pues a lo mejor estaría muy bien nombrar un comisionado, un comité regulador conformado por especialistas independientes en fútbol que vigile el buen funcionamiento de la selección y de los jugadores y el cuerpo técnico, la selección de ellos. La selección mexicana debe de ser de los mexicanos y no de los negocios de pocos, si los intereses de pocos llevan nuestro nombre, nuestro país nos representan. Y hoy en día yo la verdad no me siento representado por la selección mexicana, que básicamente representa el interés de dos televisoras y de unos cuantos personas que han encontrado un gran negocio ahí, yo no me siento representado por ello. Cuatro, fomentar la creación de escuelas de fútbol públicas y privadas, corregir la desigualdad entre hombres y mujeres y debe ser sancionado esa parte y corregirla de manera inmediata. Y seis, todas las compras de ventas de jugadores deben regularse en un marco legal que cierre el paso al sobreprecio, a la evasión de impuestos y al lavado de dinero. Y siete, reducir la cantidad de extranjeros autorizados para jugar en la cancha y para que tenga cada club, para que tenga más oportunidades. Porque aparte en los extranjeros está el negocio, no en los mexicanos. O sea, cuando hacen una compra-venta de un jugador, pues generalmente son extranjeros. Y el tema es muy amplio, hay muchas cosas que decir del fútbol, me hubiese gustado abarcar más temas, pero está el tema de Cruz Azul, está el tema de las chivas, que es interesante el tema de las chivas porque hay una sentencia que se tiene que ejecutar en la Corte para regresarle el equipo a una asociación civil que le vendieron de manera irregular al fallecido Vergara y que no han podido ejecutar su sentencia y regresar el equipo a la asociación civil. Y ese caso es bien interesante porque ¿qué pasó? La asociación civil, de un plumazo y por palancas, la convirtieron en una empresa privada. Es como si convirtiéramos la Cruz Roja de repente en un hospital privado. Y entonces le quitaron el patrimonio a muchos asociados del Club Chivas hasta el día de hoy, 20 años después, no han podido ejecutar su sentencia, aunque es un amparo que ha dictado la Corte y no le han regresado el club a la asociación que le pertenecía. Pues eso sería todo. Y pues bueno, muchas gracias por escucharme. Gracias. Gracias.